Ya vienen, Alteza. Sus tropas superan en número a las nuestras. Los números no ganan batallas. No, pero apuesto a que ayudan mucho. ¡Gracias! 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 Esta vez no quiero prisioneros. Así que matenlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡Veo al cielo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.